Sube a 38 los casos de personas con coronavirus en Puebla. Dos de ellos se dieron en forma lineal y las personas desconocen cómo se contagiaron, confirmó el secretario de Salud Humberto Uribe. Mientras tanto, el gobernador Luis Miguel Barbosa afirmó que habrá suministro de agua por parte del Estado, a través de pipas para las colonias y juntas auxiliares, donde existe escasez para que se apliquen las medidas de higiene. Llamó a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, a ocuparse de esa medida. La mayoría se pusieron a jugar, a contestar sus cuestionarios mintiendo. Para salir en el semáforo rojo y ponerse en la consideración ya de ser atendidos cuando se les contactó, ¿verdad? Ya no habían mentido. La recomendación es actuar con mucha responsabilidad, con mucha solidaridad en este momento. son como el asterisco 911. El 80% de las llamadas son bromas. Y las consecuencias de esas bromas es que la infraestructura de seguridad se diluye, porque hay que ir a corroborar cada una de las denuncias que se hacen por ese asunto. Al día son aproximadamente 10.000. Y de esas 10.000, 1.300 son eficaces, reales. Las demás son bromas. Para Reto Diario informó Adrián Ramos LOS LOS